Bueno amigos, aquí les habla la VTuber con pene. Bueno, les tengo que contar algo porque los siguientes videos que van a ver a continuación van a tener unos ruidos bastante extraños. No es su teléfono, no es nada paranormal en su casa. Les cuento el contexto para que puedan entender y así también entender por qué suena así. Estos videos los grabé en octubre del 2023, en época de Halloween. Entonces, como el interfaz de los directos cambió temporalmente para hacer Halloween, pusimos ese interfaz nostálgico del Windows. Entonces, a veces cuando yo estoy hablando suena un ruido bastante raro. Eso es por la temática del directo. Así que me gustaría que ustedes entiendan eso para que no me pregunten ¿Por qué suenan esos ruidos raros en el video? Es por eso. Son todos los videos que van a ver con la temática de Halloween. Así que eso, los quiero y disfruten de este extracto. Este es un tema un poco viejo. Yo sé que cuando lance este clip va a pasar meses de la noticia. Ya no va a tener ningún impacto. Y efectivamente, este video lo estoy editando en enero y ahora en febrero ustedes lo van a ver. Pero me gustaría poder hablar. A todos nosotros nos gustan los videojuegos. Y bueno, supieron lo que pasó con Unity. Con la empresa Unity que tomaron la increíble decisión de hombres basados de cobrar o pagar regalías por cada instalación de sus productos. O cualquier persona que ocupa su motor gráfico. Unity va a estar cobrándole un pequeño porcentaje de 0,06 y algo a los desarrolladores por ocupar su producto. Algo que, claro, a todo el mundo le enfureció porque significa que van a estar de por vida pagándole a Unity la ganancia de sus juegos. Sabiendo que desarrolladores pagaron el dinero para ocupar su motor gráfico. Y ahora van a estar de por vida cobrándole plata a esta gente. ¿Y qué es lo que pasó? Que con esto causó una ira total para todos los desarrolladores gamers. Y Unity dijo, oh, conchetuvara, la estoy cagando. Soy el rey de los ahueonados. Y, claro, echaron a Richitelo para la casa y se fue. Lo sentimos. Uff, lo sentimos. Y en este clip no me voy a referir al tema porque ya, puta, hay miles de youtubers muy buenos que hablan sobre este tema. Y gente muy experta, más que yo. Pero me gustaría hablar sobre las empresas, creo yo. Y los CEO. Porque he visto últimamente que hay mucha gente como que está feliz de que echen a los jefes de las empresas. Por ejemplo, yo igual, incluyendo. A mí igual me alegra que echen a los CEO. Y, por ejemplo, me alegro que habían echado al Richitelo. Me alegré que echaran... Bueno, hace poco, hoy día mismo, cuando estoy grabando este clip, echaron a Bobby Kotick. Y Bobby Kotick era el CEO de Activision. Y este hombre estaba terriblemente funado. Este hombre lo habían funado porque era un hombre que, primero de todo, por acoso. El tipo era un acosador, o sea, era alguna trabajadora. Era un tipo déspota que trataba muy mal a sus trabajadores. Y fue una vista gorda. Él hizo vista gorda a los malos tratos que sufrió Activision. En el 2021, si no estoy mal, fue acusada de maltrato laboral. Y muchas de las historias fueron muy turbias. Hubo gente incluso que perdió su vida trabajando en Blizzard. Hubo acusaciones muy graves de acoso sexual. Y sabiendo la hipocresía que tiene Blizzard actualmente, con su juego y su movimiento progresista, diciendo, nosotros apoyamos a toda la diversidad y a las mujeres. Y en sus propios lugares de trabajo, existían casos muy graves de acoso sexual y acoso laboral. Me parece horrible. Y me alegro mucho que hayan echado a Bobby Kotick. Y yo creo, la supervisión de Microsoft, espero y deseo, porque, puta, ser un poco optimista en esta época o este momento, es bastante poco. Pero ojalá que Activision le ponga firme a ese tipo de comportamiento. Aunque en el caso de Bobby Kotick aplaudo más eso, también me alegré de la ida de Jim Ryan de PlayStation, porque siento que PlayStation actualmente anda un rumbo que no me gusta para nada, vendiendo consolas excesivamente caras, cada vez imitando al modelo de Apple, vendiendo productos que de verdad no valen ni el pepino de azúcar. El PlayStation Portal, el PlayStation VR2, hace poco se les ocurrió la maravillosa idea, que el PlayStation Portal, la consola, que no es una consola, sino que es un dispositivo para jugar streaming en la Play, si quieres escuchar con los audio auriculares, y un auriculare Bluetooth que te compraste en la feria, como en mi caso, bueno, lamentablemente, no te van a funcionar esos auriculares en el PlayStation Portal, porque vas a tener que pagar unos 200, 300 dólares para comprarte los auriculares oficiales de Sony. Y ahí te das cuenta que esa güey es típico de Apple, le encanta hacer eso. Tú querés consumir nuestros productos, compras nuestros productos, ¿cachai? Y además, últimamente, Jim Ryan no estaba muy preocupado en el desarrollo de los videojuegos, solo le importaba, entre comillas, peleándose con Microsoft por la cuestión de Activision, y bueno, algunas cosas más también ha hecho. La PlayStation 5, especialmente, no ha tenido juegos, ahora llevando en total unos 4 años con la consola, no ha tenido juegos interesantes, ahora recién en el 2023, están sacando ya títulos pesados para la consola, como Spider-Man 2, el Wolverine por ahí va a llegar, pero no hay ningún anuncio más interesante que esperar después, pues ni siquiera hay un Uncharted, el God of War lo veo más difícil, que salga en el nuevo God of War para PlayStation 5, porque recién salió el Ragnarok, y falta años para verlo, pero veo que el futuro de PlayStation 5 es más incierto que mi vida de youtuber. todo eso causó que al mismo Jim Ryan, que ándate para la casa, y Jim Ryan, puta, no me quiero ir a la casa, jefe, quiero ganar plata, vaya a ser, usted no sabe aquí, y obviamente, Jim Ryan, tiene que hacerle caso a los japoneses, porque Sony es de Japón, así que se fue para la casa Jim Ryan, y algunos me van a escribir la gaja, oye Shiri, vos sois malo, como desees, que despidan a estas, a estas humildes personas, que se vayan, tú crees que yo sufrí de despido, y es terrible que, le desean que estas personas sean despedidas, y si, mira, mi querido amigo, si vais a escribir eso en la gaja de comentarios, tengo que decirte una weá, a mí igual me da, me da mucha pena, a mucha pena, cuando te despiden en un trabajo, y te voy a hablar un poco sobre mi experiencia, laboral, lo terrible que es, cuando a ti, por decisiones empresariales, te despiden de una compañía, yo trabajé, por un año, en una compañía, de, de un canal de televisión, yo en mi mente, pensé, que, lo que yo estaba haciendo, era lo correcto, era lo bueno, ¿cachai? Y yo era un simple trabajador más, yo hacía caso a lo que me decían, y yo lo hacía. Lamentablemente, cuando empezaron a ver los recortes, todos los personas que trabajamos, los que nos sacamos la mugre, y cumplir los deseos, a estas personas, a estos altos ejecutivos, sino que empiezan en, deshacerse, de la gente, como nosotros, que simplemente hacemos lo que nos piden. Y me da rabia, porque, nosotros no somos los culpables, de esas malas decisiones. Si, por ejemplo, donde yo trabajé, tienen problemas económicos, lo primero que deberían hacer, es echar a los jefes, de esa weá. No echar a los trabajadores. Los trabajadores, hacen caso, a lo que les dicen las empresas. Si a nosotros nos piden, hacer 10.000 casetines verdes, los tenemos que hacer, nada más. Pero ustedes saben, cómo es, ser un obrero, en una empresa, que cuando tú das sugerencias, te la tiran a la basura. Pero sí, buena, buena, buenidad. Lo vamos a notar aquí, en mi máquina, en mi máquina invisible. Orate. Cuando despiden a las personas, o cuando echan a la gente como nosotros, como ustedes, que están viendo estos videos, se queda rabia, porque el tipo que, que supuestamente, tiene que mejorar la compañía, sigue sentado en su oficina, aumentando su plata, tomando decisiones, que van a seguir afectando a la empresa, y en el futuro, más personas van a caer. Así que yo, por eso estoy contento, que echen a esos de CEO, o echen a gente con cargos grandes, porque son esas las personas, que deberían sacarla. Y si, yo, yo pienso, que en el mundo empresarial, hay dos cosas, que no deberían permitirse. Que haya fracasos, fracasos constantes, y también el nepotismo. Yo creo que el nepotismo empresarial, aunque yo, personalmente creo, que si tú eres un empresario, y querís ser nepotista, estuposa, no hay problema, pero si tú veis, que está, tu empresa le va bien, pones a tu hijo, o pones a tu sobrino, o pones a tu hermano, o tu sobrino, en una empresa, y veis que la empresa, se está yendo a la mierda, puta, saca a tu sobrino, pú, si eres el que está haciendo el jefe de ahí. Pero no estoy echando, al que está cocinando, pú, ¿cachai? Eh, ahora, los CEO, yo creo que, lo que más deberían hacer, es echar a esas personas, te agorres caliente de plata, bueno, por ejemplo, echaron a Bobby Kotick, cagó a ese viejo, además Activision, no ha aprovechado muy bien sus IP, Crash Manticore, ya lo tienen ahí nada más, porque el último, el último juego de Crash Manticore, tienen sagas muertas, como el Spyro, como el, como el, Guitar Hero, que ojalá que vuelva pronto, Guitar Hero, de verdad que extraño esa saga, bueno, y Tony Hawk, que todavía, bueno, volvió, pero parece que no, no tienen ganas de traerlo de nuevo, entonces, cuando echen a estas personas, y tengan gente, yo vuelvo a decir, cuando a una empresa, le va bien, ahí están haciendo bien los CEO, ahí está bien, compañías que lo han hecho muy bien, es Nintendo, creo yo, Nintendo, Satoru Iwata, yo creo que fue uno de los mejores jefes, que tuvo, en la industria de los videojuegos, Satoru Iwata, era una persona, que antes, de despedir, él, se agotó sacrificada, una cosa que a mí, me pareció hermoso, que hizo Satoru Iwata, en el 2011, yo creo que está todo, todo el mundo que conoce Nintendo, sabe esta historia, pero no, si alguien no sabe, se lo explico, Nintendo estaba en una gran crisis económica, entonces, Satoru Iwata, en vez, de, de, despedir personas, de lo que hace normalmente, casi todos los CEOs, de todas las empresas de videojuegos, ¿qué es lo que hizo él? Él, se redució, económicamente, su sueldo, y, pidió, a la mayoría de los, ejecutivos, y jefes de Nintendo, que hagan lo mismo, porque Nintendo, está en una crisis, y eso, hizo, bueno, obviamente, claro, en la época de Satoru Iwata, igual hubieron despidos de personas, pero no sabemos qué tipo de cosas, pero en un momento de crisis, Satoru Iwata, se sacrificó por sí mismo, para que todas las personas, estén bien trabajando, eso realmente, por ejemplo, si yo trabajara para Nintendo, eso me parece, puta, me parecería muy bueno, porque, si yo trabajo en una compañía, que hago caso a mi jefe, y si mi jefe comete errores, puta, yo, yo apoyaría a la empresa, que se remonte, pero, pero, me sentiría muy contento, de que Satoru Iwata, se, se reduzca su sueldo, para no despedir personas, weón, y eso también es algo, bueno, bueno, alguna de las cosas buenas, que tiene, Japón, en la cuestión laboral, que cuando tú te vas a ir con ellos, es como una familia, ¿cachai? Muy pocas veces, te despiden en Japón, porque, que te despiden, igual es como muy mal visto, y eso me parece, bien, porque así se entiende más, el valor del trabajador, que últimamente, me he dado cuenta, que a las empresas, se les ha olvidado mucho, lo que es tener un trabajador, que te ayude, que ejemplo, una persona que, hace todo lo que tú pides, él también tiene una vida, tiene su hijo, tiene señora, y también, él depende, de la empresa, para poder vivir, porque yo les digo, a mí cuando me despidieron, mi vida se fue a la ruina, porque, tuve que empezar, a, yo estaba ya, formándome todo, ¿cachai? estaba recién viviendo solo, en esa época, y cuando te despiden, porque un hueón, lo estaba cagando ahí arriba, y ya, te despedimos chile, por necesidad de empresa, me cagan a mí, porque tengo que estar buscando, trabajos, y peor aún, trabajos audiovisuales, y acá en Chile, es una cuestión, que, ¡puff! es como buscar, una, un pú, ¿cómo se dice? es como buscar oro, en la arena, una hueá así, no sé si se entiende, la referencia, puta, da rabia, po weón, da, da, da rabia, eso, y yo por eso, me alegro, de que los CEOs, o los jefes supremos, se están cagándola, para su casa, no sirves, de verdad, tus ideas, no están sirviendo, hay fracasos, tras fracasos, ándate, no estoy sacrificando, a la empresa, no estoy sacrificando, a los trabajadores, ándate, eres un inútil, en esa hueá, disculpen, tengo que detener, este extracto, porque antes de continuar, con este hermoso video, tengo que agradecer, a todas las personas, que me ayudan, a estar acá, haciendo stream, a todos los miembros, de YouTube, de verdad, se los agradezco, muchísimo, todo el apoyo monetario, que ustedes me dan, todos los miembros, y todos los super chat, y también los super gracias, de verdad, los quiero mucho, y obviamente, este clip, es para ustedes, y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video, así que eso, tenía que decir esa hueá, puta, los empresarios me llaman, caí, no hay trabajo laboral, para esta VTuber, empresa Macrotech, perdónenme, pero tenían que despedir, no, no sé si exista Macrotech, empresa, 15 minutos después, VTuber, Factory Cream, Pastel Pie, si despiden al CEO, no se enojen, por el, no sé, no sé cómo termina este live, ¡Aaah! ¡Saa! ¡Hajimaru-tan!